Yo soy Haru. Yo soy Sebat. Y este es tu canal, Reto Marcial. El día de hoy les traemos un video de técnicas de contraataque de Taekwondo. Intro. En la primera técnica vamos a evitar el ataque delantero retrocediendo hacia atrás, contraatacando con la pierna de enfrente. En la segunda técnica realizaremos el mismo movimiento, pero contraatacando a la cara. El siguiente retrocedemos con un paso hacia atrás, contraatacando con pierna trasera. Hacemos el mismo movimiento, pero ahora atacamos a la cara. Ahora vamos a hacer un bloqueo con la mano de atrás para contraatacar con Chumo y Apal. Ahora vamos a contraatacar desplazando a los lados y entrando con Pichagi y Dolly Achagi. Para contraatacar con Patada Tornado hay que anticiparnos un poco en el momento en el que nuestro contrincante levante la rodilla. De igual forma, para contraatacar con giro gancho hay que mantener una distancia adecuada, de lo contrario nos podemos caer. Para contraatacar con giro recto hay que girar de espaldas y mantener la pierna bien estirada para frenar el ataque. Eso fue todo en el video de hoy. Recuerda ser constante y practicarlo para que sea funcional en el combate. Practica mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.